Hola Mucha gente me han solicitado la partitura de la melodía de acompañamiento para el vídeo La araña. Entonces este vídeo es para las personas que me lo ha pedido. Voy a hacer una pequeña demostración y también os voy a dar la partitura. Aquí tenemos la introducción del vídeo. Raste número 12. Toca y hará. Toca con la mano izquierda. Y aquí hacemos lo mismo en la sexta cuerda con el pulgar. Y ahora tocamos con la mano izquierda. Y ahora esta postura de dos y tres en la sexta cuerda, en la tercera cuerda, altura del cuarto traste. Y ahora tocamos con tres dedos. Lo suyo es pulgar, índice, anular. El último tocamos al aire. Y después le damos un martillazo con el índice. Entonces. Y ahora la última postura es esta. La postura favorita de Jimi Hendrix. Un Mi séptima con sostenido novena. Entonces entero suena así. La banda sonora de vídeo. A continuación tenemos la banda sonora de cuando se ve los dedos caminando. Un La menor. Un La menor. Normal y corriente. Tocamos ahora quinta cuerda. Y ahora tocamos índice media anular. En la primera, segunda, tercera cuerda. Entonces en bajo. Y ahora con el cuarto dedo pisamos el Do de la quinta cuerda, tercer traste. Entonces tenemos el bajo aceptado. Bien. Este es un La menor. Y ahora el compás siguiente es un Re menor. Procura pisar el Re menor de esta forma, liberando el tercer dedo para que pueda hacer bajos. Tocamos. Tocamos la cuarta cuerda. Y ahora tocamos con el tercer dedo en la cuarta cuerda, tercer traste. Entonces tenemos primero y segundo compás. La menor. Bien. Y ahora viene un compás número tres. Un Mi. Que es cuarta cuerda. Y ahora levantamos el segundo dedo. Sale Mi séptima. Entonces Mi. Mi séptima. Bien. Ahora un La menor. Pero ahora con el tercer dedo en la quinta cuerda. Y ahora rematamos con un Mi séptima. Segundo dedo en la quinta cuerda. Entonces la secuencia sale Mi. Mi séptima. La menor con un Do. Mi séptima con un Si. Y ahora estamos de vuelta. Entonces voy a tocar los primeros seis compases. Un, Do, C, Fa, Do. Bien. Y ahora repite. Ahora viene un Punteo. Compás número siete y ocho. Un corte. Dos, tres. Y seguidamente vuelve al principio. Entonces ahora voy a tocar los primeros ocho compases. Un, Do, C, Fa, Do. Segundo compás. Tercer compás. Cuarto compás. Quinto compás. Sexto compás. Cuarto. Dos, tres. Dos, tres. Ahora voy a tocar a partir del compás número nueve. Es más o menos lo mismo. Lo que pasa hay un Punteo al final que es distinto. Compás número nueve. Un, Do, C, Fa, Do. Es más o menos un Áine. Un, Do, C, Fa, Do, C, Fa, Do, C, Fa, Do. Dos, tres. . . . . . wants to do it. . 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 ? . Aquí tenemos el karaoke de la banda sonora del ejercicio La Araña. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Pa, 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 pa Aquí tenemos la última pieza del vídeo, que también se llama la araña, que tocamos así, es pellizco, relleno, es decir, tocamos cuarta cuerda primera con el medio y el pulgar, hacemos un relleno con el índice de segunda cuerda, bien, y ahora aquí tenemos la araña, mira, primer compás, la araña. Gracias. 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 Gracias.